Y hoy habrá una nueva sesión del cine de verano en las playas. Será en la playa de Getares y se va a proyectar la película Remi, una vida extraordinaria. Les recordamos que las sesiones del cine de verano en las playas se han adelantado a las 9 de la noche para ajustarse al horario de cierre de la playa entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, establecido por las autoridades como medida para frenar la expansión del coronavirus. Algeciras, al encontrarse en nivel 2 de alerta sanitaria, debe cerrar las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento en ese horario en el que únicamente se permite la pesca y otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración.